¡Muy buenas tardes a todos en esta nueva edición del programa Teatro Crítico! Esta vez para darle continuidad a la intervención que tuve el honor de llevar a cabo ayer en la Escuela de Filosofía de Oviedo y que como sucede habitualmente en la escuela, los lunes después de que alguien da una lección, da una charla, se hace un coloquio. Las circunstancias de cuarentena hacen que las cosas tengan que trastocarse un tanto, que las lecciones, las charlas, algunas de ellas se den en diferido como pasó ayer, que hubo de grabarse el día anterior para poderla lanzar en Oviedo a la hora prevista, a la hora lorquiana de las 5 de la tarde. Y como no puede haber debate, debido a las circunstancias tecnológicas que implica un diferido, no estar ahí in situ, pues la mecánica que estamos siguiendo es que se hace un teatro crítico en el cual, como es habitual, pues los que están en la sala, en este caso, pues Tomás García López y Marcelino Suárez Ardura, que son de los miembros de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues más... Longevos. 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 Y de más tiempo y con buena experiencia y que habitualmente están allí, pues van a hacer las veces del funcionamiento de la escuela, ¿no? De contrarrestar, pues... De pasarme a hacerme un tercer grado, ¿eh? De las cosas que yo ayer conté, ¿eh? De cara al público que ahora esté viendo este teatro crítico y por si acaso, bueno, yo les animo a que echen un vistazo, a que vean la charla de ayer. Aunque en todo yo voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? De qué iba, pues mi intervención. Yo estuve hablando de un francés, Gilbert Cohen Seat, que fue el que introdujo en los años 40 la disciplina de la filmología, pues por encargo, vamos a decir, de la UNESCO, llevándola pues a todos los, vamos a decir, a todas las administraciones, pues del grupo occidental, de las naciones occidentales, enfrentadas, pues a la nueva situación política que era, pues el bloque soviético, ¿no? El proyecto de la UNESCO es educar a la gente mediante el cine. Entonces, Gilbert Cohen Seat fue el baluarte, el baluarte, pues de esta ideología que trataba de, mediante el cine, instrumentalizar la educación de las masas, vamos a decir. Gilbert Cohen Seat escribió un libro en el 46, como les he dicho, pero claro, el tema de la educación mediante el cine, pues no dura mucho porque el cine se va, pues deja de ser el mejor instrumento, pues porque surge uno nuevo, como todos ustedes sabrán perfectamente, a finales de los 50, a principios de los 60, que es la televisión. Bien, Cohen Seat continúa con su tarea, desde luego, y en los años, en el año 61, pues publica un nuevo texto, que viene a decir más o menos, pues las mismas cuestiones que trata en el texto del 46, que tienen que ver, pues con la educación de las masas, de cómo las masas reciben, pues yo que sé, los mensajes de la televisión. El lenguaje de Cohen es un lenguaje kantiano, en el cual, pues estas masas receptoras, pues son la humanidad, y entonces, pues son capaces, por un arte que yo decía el otro día, muy parecido al que expresaba Rousseau, ¿no?, de la voluntad general de entender perfectamente que el lenguaje del cine es un lenguaje universal, y que es el que va a hacer que se percaten todos de que son, pues, no una suma de individuos, sino una totalidad diferente a la suma de los individuos, o sea, que son la humanidad, y eso, yo critiqué esa posibilidad. En los años 61 lanza un nuevo término, para expresar la potencialidad del cine, que es la iconosfera. Yo traté de desmontar esta idea de iconosfera, pues, acudiendo a los dos términos componentes, diciendo que esta idea de iconosfera es una idea metafísica que, sobre todo, toma la potencia metafísica de la idea de esfera, que no es una idea tal y como nosotros la vemos, que derivaría, pues, de la tecnología, de la ciencia, de la geometría, que cuando habla de iconosfera, y otras ideas de iconosfera, pues, que surgen también paralelamente, mediasfera, videosfera, toda una serie de términos que tienen la palabra esfera ahí encajada, y que tienen que ver con el lenguaje, con el signo, con la significación, porque todos estos, junto con Cohen-Sea, pues, son filósofos del lenguaje, que tratan de defender que el cine es un lenguaje, que es otra de las cuestiones que yo traté de desmontar. Paralelamente a que el cine sea un arte, ¿verdad? Ni el cine es un arte, ni el cine es un lenguaje. Bueno, la destrucción que traté de llevar a cabo de la idea de iconosfera, pues, me llevó más allá de Cohen-Sea, de este francés, porque Cohen-Sea solo lo introduce, y critiqué a un filósofo del cine, que tiene mucho predicamento en España, que es Romain Goubert. Hice una crítica de las aplicaciones que hace Romain Goubert de la idea de icono y de la idea de iconosfera, y no voy a entrar en los detalles, espero que los que estén ahora escuchándome ya hayan tenido oportunidad de acudir a la charla de ayer. Ah, bueno, y desde luego que por fin acabé con una crítica al máximo exponente de la filosofía del cine, a mi entender, el que más está influyendo, pues, durante las últimas décadas, que es el filósofo francés Guy Deleuze, ¿no? Y con esa crítica a Deleuze y, bueno, y la llamada, ¿no?, a Gustavo Bueno, porque mi crítica, desde luego, que no es original, sino que está extractada de lo que yo he leído en textos de Gustavo Bueno como imagen, símbolo y realidad, o el mismo televisión, apariencia y verdad, desde luego, que fue el colofón de ayer, ¿no?, diciendo que luego las cuestiones que más interesan aquí, pues, están por decir, porque están expresadas en otro trabajo que no era cuestión de presentar ayer, que es la filosofía del cine, y que tiene que ver con esa obra de Bueno que es apariencia y verdad, la televisión, ¿no? El medio de comunicación visual, que es la televisión, que es el que estará a partir de los 60, lo analiza perfectamente Gustavo Bueno en esa obra y ahí la dejé al final de mi charla. Bueno, y así termine. Y entonces, como si estuviéramos haciendo, estuviéramos in situ, ahora yo he terminado de hablar y la palabra la tiene el público, en este caso, que, pues, Tomás García y Marcelino Suárez. O sea que, el que queráis, tenéis la palabra. Como me has nombrado en primer lugar, pues nada, a tus órdenes. Bueno. Pues vamos a ver. Yo he, por supuesto, he estado viendo detenidamente tu estupenda lección, y yo tengo que decir dos cosas rápidamente, vamos, así para, tengo que hacer una introducción elogiosa. Primero porque yo aprecié en tu exposición, pues, una gran oratoria. Chico, yo te he escuchado muchas veces, pero creo que en el día de ayer concentraste en la hora y media que estuviste hablando, pues, todas las tesis que ahora mismo has resumido aquí, pero las desarrollaste muy bien. Vamos, a mí me parece que los que vean este vídeo, pues, van a quedar estupendamente impresionados por esa oratoria, chico. Pues nada, cuando esto se ve, pues hay que... Y luego, sobre todo, esto en cuanto a la forma de tu exposición, luego yo vi que en el contenido de tu exposición, pues yo, naturalmente, destacaría... Yo vi grandes aciertos, ¿eh? Algo has dicho ahora. Y no solamente desmontaste la idea de iconosfera, yo creo que la trituraste totalmente y estuviste ejercitando una de las operaciones recomendadas por don Gustavo continuamente, ¿verdad? Y es precisamente, pues, que tú viste o ves en esta noción de iconosfera, para decirlo con el lenguaje de don Gustavo, más que una idea, pues una paraidea. Don Gustavo, en la fe del ateo, hace este análisis, lo aplica él a la idea de Dios. Entonces, pues, viene a decir, y yo creo que tú lo has ejercitado plenamente, vamos, por eso yo te felicito y lo veo como un gran acierto, ¿verdad? Y es, pues, que, pues esto, que son ideas límites que conducen a una paraidea, una idea infecta en tanto en cuanto, pues aparece, como has dicho tú, la idea de humanidad, la idea de globalización, ahí mezcladas, ¿verdad? Y que implica el futuro, y entonces, pues sobre el futuro, pues no se puede, ¿eh? Suponiendo, además, que esta noción, pues forma parte, dice don Gustavo, parte esencial del constitutivo de la idea misma que está haciéndose en el presente, ¿eh? Y entonces ahora que acompaña una aureola, es decir, que realmente iconosfera, tal y como yo te he entendido a ti, como lo has explicado, pues sería un buen ejemplo de una idea aureolar o aureolada, y el análisis se debe a ti, porque lo analizaste bien, es decir, descompones el término, por eso trituras, lo descompones, y entonces, pues eso, ¿eh? La idea de icono y la idea de esfera, o sea que vamos a ver, por mi parte, yo estuve viendo tu análisis y dije, pues vaya un análisis acertado que ha hecho Fajarnés. Bueno, esto con respecto a esta noción. Y con respecto al término filmología, pues otro tanto, ¿eh? Y yo aquí, pues vi cómo tú también ejercitaste otra de las nociones de don Gustavo, que supone precisamente que es tal y como lo usan los sociólogos, los comentaristas, los críticos de arte, etcétera, o los profesores universitarios, pues una idea ambigua, y pues claro que lo es, porque en la terminología de don Gustavo, filmología es un sujeto esencial, ¿eh? Tiene naturalmente una referencia, el sujeto referencial es la idea del término film, un formato predicado que tú utilizaste, hechos fílmicos, pero el término filmología, pues tiene un sufijo ia, que como dad o como tad, pues nos llevan a un término sincategorimático. Y por tanto, para que cobre sentido, para que cobren sentido estas nociones, pues hay que ir a parámetros, claro, 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 a parámetros, ¿verdad? Y en este caso, esa ambigüedad, en este caso, quedaría recubierta o disimulada por otra disciplina que entra en juego, que es la pedagogía. Muy bien. De manera que tu análisis de filmología como una idea, pues eso, sincategorimática, como una idea ambigua, pues a mí me parece que queda... Bueno, ¿y en qué medida queda, pues eso, queda disimulada, recubierta? Pues precisamente porque la pedagogía, pues le otorga un estatuto sublime, claro, y entonces el cine es una cosa, tiene función didáctica. Y cuando dijiste esto, claro, pues yo enseguida me acordé de otra cosa que traigo aquí a colación y que la someto a tu consideración, porque voy a dejar ya abierta una posibilidad de discusión posible, ¿no? Vamos a ver, yo recuerdo que el profesor Bueno, en el año 74, sobre la literatura, le hicieron una encuesta a Lázaro Caráter y entonces, pues él vio en toda literatura cuatro funciones y una de ellas es la función didáctica, sin duda, sin duda alguna. Y por eso lo de los parámetros, claro, porque filmología, pues uno de los parámetros es hasta qué punto, pues hay películas que son didácticas o no, eso habría que constatar. Bueno, pero también don Gustavo distingue, pues una función ideológica, en el caso del cine, pues es muy clara, muy clara, es decir, se trata de aquellas películas que van dirigidas de un grupo contra otro grupo. Por ejemplo, todas las películas españolas sobre la guerra civil son ideológicas 100%, porque se fundan en, pues eso, en el maniqueísmo, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Los republicanos y los franquistas, en fin, bueno, estos los rojos y los azules, bueno, está solemne bien. Bien, entonces, pues claro, naturalmente hay cine ideológico y tal, pero también hay, igual que don Gustavo dice, que hay una infraliteratura que la identifica con la literatura pornográfica, pues también, por supuesto, que hay cine pornográfico, claro. Y aquí está la primera pregunta que ya dijo ahí, pues sobre la mesa, para que tú la tomes. Y la cuarta función de la literatura es la literatura sustantiva, claro. Es decir, como una función específica que puede naturalmente alcanzar, pues ese valor. No todas las obras literarias son sustantivas, porque no tienen el suficiente grado de estilización, dirá después más tarde, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda esa... Por tanto, y lo dejo sobre la mesa. Y yo te he oído a ti, en esta lección, pues eso, que el cine, pues no es un lenguaje, pero tampoco es un arte. Entonces, claro, si no es un arte, difícilmente alcanzará la posibilidad de arte sustantivo. Yo, de todas las maneras, voy... Ahora ya voy a dejarlo aquí, sencillamente lo he planteado, pero volveré sobre ello porque me parece que es el tema que filosóficamente... Bueno, porque tu lección, además de tener estos aciertos, pues tiene el gran acierto de ser una lección de filosofía de la buena, sobre la base de la filosofía de don Gustavo Buen. Y bueno, pues como se trata de esto, pues a mí me gustaría entrar en esa discusión acerca de... Por supuesto, el cine no es una ciencia, tú esto lo has desbaratado completamente. Tiene componentes filosóficos, se le puede catalogar de arte, y entonces esta es la cuestión. Cabe la posibilidad de hablar, igual que hay una función didáctica, cabe hablar de una función sustantiva, no de todas las películas, pero sí de algunas en particular. Bueno, esto queda ahí, y si quieres contestas ahora, o si quieres lo dejamos para un... Como quieras, vamos allá. Mejor oímos a Marcelino. A Marcelino, claro que sí. Pues venga, adelante. Bueno, nada, pues yo quiero sumarme a las felicitaciones de Tomás, porque es verdad que has condensado, yo supongo que es porque tú mismo has dicho que habías llevado como una especie de notas, y para no desviarte de la exposición, entonces lo has condensado muy bien, y la exposición en ese sentido ha sido, a mi juicio, muy clara. De hecho, ha permitido tomar notas con bastante seguimiento de lo que estabas diciendo, y en ese sentido, pues ha dado quizás más claridad a la exposición tan bonita que has hecho. Y a mí me pareció además muy interesante un aspecto general. Hay algunos otros aspectos particulares que también voy a comentar, pero un aspecto general que me parece que, diríamos, era la base de toda la ponencia, aparte de otras muchas cosas de tipo filosófico, etc. Y es una tesis fuerte de la conferencia que es el hecho de ver cómo la filmología de Cohen se enmarcaba en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de la dialéctica de estados de la Guerra Fría. Y entonces es muy interesante porque además nos permite, a partir de esa estructura que has montado, regresar de alguna manera a otros momentos históricos e interpretarlo con la misma red, con el mismo método que has hecho. Me refiero a eso. La filmología surge justamente en los años 1949 a 1989, aunque se desvanece primero en los años 60, pero se desvanece por esa transformación en la iconosfera. Una vez que surge la televisión, hay que ver también qué es cierto porque el hecho de que has constatado cómo estos autores, bueno, desde Leesa, Goberno, de quien sea, les faltan las herramientas para poder decir una cosa mínima con cierto sentido y con cierto rigor sobre la televisión. Pero bueno, en todo caso, Cohen, pues efectivamente la filmología se presenta principalmente en dos aspectos, aunque el tercero es el que tocó Tomás ahora, que es el tema de la sustantividad del cinematógrafo, de la sustantividad artística, pero cómo se va haciendo la trenza entre esa tesis de el arte como lenguaje y específicamente el cine como lenguaje y el arte como educación y específicamente el cinematógrafo como educación. Yo recordaba, incluso, tengo por aquí encima algunos libros de cine que es, pues eso, películas, los estoy leyendo directamente, películas para la educación, la política va al cine y así sucesivamente, donde se les ve esa especie de prosapia pedagogicista y completamente, que además es completamente extemporánea al cinematógrafo como tecnología, etcétera. Puede ser educación y además genérica porque es educación, pero también es educación en la radio, como tú has dicho ayer y así, ¿no? Bueno, a lo que quería decir que entonces la guerra fría, que es la guerra entre el comunismo de la URSS, entre Stalin, que se muere en el 53. Hemos perdido la voz. A ver. No. No, no, no. Oyes bien. ¿Ya ha perdido la voz? Vuelve otra vez. Ahora sí, ahora sí oye. Creo que no. Eso, la guerra fría, Stalin muere en el 53. Entonces, y tú mismo dijiste, bueno, pues es Lenin el que sí que tiene bastante inteligencia para frente, por ejemplo, a Mussolini para ver las posibilidades que dan el cine como ideología, como educación de las masas. Y entonces, frente a este cine soviético, pues empieza a aparecer la filmología. Y Cohen vendría a representar con su filmología no una ciencia, imposible, no una ciencia, todo lo más, una ideología, pero como es una ideología que diríamos envuelve a toda la tecnología del cinematógrafo, es una nematología y es curioso porque este es el esquema que creo que has expuesto. Es decir, la filmología hay que interpretarla y con el que estoy de acuerdo y por eso me sorprendió gratamente, la filmología hay que interpretarla en el contexto de la dialéctica de estados que supone la guerra fría y antes no podía no podía haber existido porque el cine es de finales del 19 y de principios del cine de masas y de principios del 20 y entonces las virtualidades pedagógicas en un sentido muy genérico que tenía pues las emplea el mundo soviético y entonces el mundo que sale de la guerra fría que tiene que reconstruir Europa y que está auspiciado por los Estados Unidos tiene que puede utilizarlo en este sentido pero la cuestión es muy interesante porque si vamos a otros periodos de guerra fría por llamarlo entre comillas como la guerra de los 30 años también hay una hay una oposición entre estados católicos y estados protestantes y aquí ya no la tecnología de la de la del cinematógrafo porque esa ya no existía en ese momento pero si la escultura y la pintura y los Bernini o los Caravaggio o los o los Murillo de España representarían a esa pedagogía católica frente a la supresión de Calvino o de Lutero de cualquier otra imagen y si vamos a otra y entonces la pintura también podría verse como nematología no digo que se reduzca solo a esto pero que podría verse también al menos temáticamente y si fuésemos por ejemplo al periodo que que tocamos ahora en Bizancio pues todo el tema de la iconoclasia se da también en Bizancio y entonces hay una lucha ya no la pintura al óleo que se transporta como porque por ejemplo en el norte de Europa en el periodo de la guerra de los 30 años pues mientras que la pintura católica pues despliega enorme temática de tipo religioso la pintura protestante elimina la temática religiosa y se centra en interiores y se centra en retratos etcétera pero bueno la época de la iconoclasia estamos con otras técnicas que podrían llamarse pictóricas que sería el mosaico y la pintura al fresco en cierta manera empiezan ahí también todas las discusiones pero estas en un contexto de guerra entre morfologías morales islámicas y cristianas y es decir lo que lo que lo que Piren llamaba Mahoma o Carlo Magno o Mahoma y Carlo Magno es decir entre concepciones completamente distintas del mundo y que a través de ellas los estados luchan bueno pues luchan prácticamente pues hasta hasta el siglo hasta el siglo XIX que por lo menos en la orla mediterránea a finales del siglo XIX y principios del XX que cae el imperio otomano y se sigue en ello ¿no? entonces lo que quería decir es que resumiendo que me pareció muy interesante esta perspectiva tuya de enfocar la filmología en el contexto de la guerra fría y que creo que ese sistema se puede llevar para interpretar pues otros momentos históricos donde a través de otras artes pues con otras nematologías funcionando también está funcionando la dialéctica de estados eso por una parte y bueno pues para quizás a lo mejor dejarlo ahí también me pareció muy interesante la crítica que has hecho a la a la a la idea de que el arte es un lenguaje las artes son un lenguaje y porque efectivamente esa definición del arte como lenguaje es una definición genérica que con decir mucho no dice nada y que y la otra es que las artes son educación ya también suger el abate suger en san denis pues venía a decir cosas por el estilo y no y no desde un punto de vista filosófico no remarcan la porque bueno son eso genéricas abstractas morfológicas y desde un punto de vista filosófico al menos en la perspectiva del materialismo filosófico a mí me parece que las definiciones de arte tienen que ajustarse a la morfología de la categoría artística y decir que las artes son artes como lenguajes tanto del cinematógrafo como claro pues es es ampararse en algunas partes materiales del cinematógrafo como pueden ser los diálogos o los subtítulos etcétera para para determinar que pues esta secuencia se parece más a una narración aquella otra secuencia o estas escenas se parecen más a un diálogo y que por lo tanto podrían quedar reducidas al teatro y entonces viene ahí viene ahí lo del lenguaje pero la crítica que me has hecho que has hecho vamos a mí me parece pertinentísima y y bastante rigurosa y otra cosa también que es también muy interesante y con la que también estoy de acuerdo que es que la idea de unidad psíquica unidad psíquica humana que has criticado a partir de si no me equivoco en la interpretación a partir de la comparación con el sujeto con el sujeto con el agente con el agente universal de Averroes y esa esa crítica me parece también muy pertinente ¿no? porque porque efectivamente todas estas cosas que que estoy diciendo en segundo lugar a mí me parece que redundarían que redundarían en la consideración de la cinematografía como nematología admitida la tesis tuya de que el cinematógrafo es una tecnología y no es un arte pero eso es otra cosa que habría que discutir por lo que parece proponer Tomás y aquí lo dejaría Bueno la verdad es que yo creo que habéis tocado todas las cuestiones que yo introduje y traté de aclarar pero incluso habéis hecho aclaraciones muy pertinentes ahora mismo quizás lo único que nos hemos dejado os habéis dejado en el candelero iba a decir el candelabro porque me he acordado de la modelo en el candelero es la crítica de Les por el tema de las imploque que a mí me pareció que era una cosa No, no, no lo toco pues Bueno, si me permitís por enlazar lo que ha comentado Tomás y tú en un momento me voy a poner las gafas cuando Tomás hablaba de las cuatro funciones de la literatura y las dos primeras la didáctica y la ideológica ¿verdad? Y cuando luego Marcelino estaba hablando pues de de esto ¿no? que está no solo en el cine sino has hablado de la pintura de la escultura y que podíamos añadir algo que hemos leído en el texto de Rocabarea ¿no? Todos los pastiches que hacen los protestantes contra los católicos que ganan que ganan la partida ideológica precisamente por eso por las imágenes por las imágenes porque esas imágenes y esos mensajes cortos que acompañaban a las imágenes pues convencieron a la gente pues de las de las mentiras de las mentiras luteranas sobre España y sobre y sobre el papado ¿verdad? Porque eso era el foco ¿no? El foco era destruir destruir el catolicismo y destruir el imperio católico que era el imperio español ¿verdad? Y también una cuestión que habíamos comentado que en una charla con Tomás ¿no? Que esta propaganda se podía retrotraer también sobre todo al periodo preimperial romano cuando por ejemplo Augusto hacía monedas y entonces pues hacía monedas o yo que sé pues pisando César pisando a un galo bueno no sé si esta era la imagen no me acuerdo ¿no? Pero Augusto hace imprime monedas imprime monedas pues dándose propaganda haciendo propaganda de sus logros es que ahora no recuerdo los logros concretos y un personaje que me ha recomendado que incorpora es Sila también acuñaba acuñaba monedas poniéndose en el carro triunfador bueno eso es y también he leído últimamente que igual te interesa Tomás sobre los sobre los emperadores hispanos hay Teodosio o no Adriano Adriano que tenía muy cerca tenía muy cerca a la familia es que no me acuerdo cómo se llamaba la familia de todos estos emperadores hispanos no me acuerdo del nombre Indalecio bueno era algo no recuerdo ahora como así Julio César desde los Julios estos emperadores hispanos también tenían una línea y tenía un nombre bueno pues Adriano no era de esta línea y entonces eran las mujeres que estaban cerca de él y entonces él pone a las mujeres en las monedas para darse relevancia y para verse en la misma línea familiar de Trajano la línea de Trajano entonces pone a estas mujeres que son familia de Trajano en las monedas o sea que vamos quiero decir que es la misma línea que ha introducido Marcelino la línea de la propaganda de las imágenes que las monedas como tú decías al principio enseñan al pueblo lo que quiere el emperador que vea que conozcan que aprendan la didáctica por un lado y bueno y la ideología también la ideología en este caso bueno sería el modo de ver el mundo de la propaganda que se puede hacer por ejemplo César Augusto frente frente a sus enemigos a Marco Antonio y a Pompeyo claro bueno eso por ahí es que habéis tocado tantas cuestiones Marcelino también señalaba pues el cine en los institutos ahora mismo lo del cine en los institutos ha sido yo creo que han sido sobre todo los maestros cuando los maestros los pedagogos y los maestros que son los que coparon todos los lugares estos de formación del profesorado y cuando montaban un curso de formación del profesorado lo que hacían era ponerle películas si me permites dos segundos por corroborar lo que dices yo cuando empecé a trabajar me acuerdo que como era obligatorio asistir a algunos cursos de estos que hacía el Instituto de Ciencias de la Educación aquellos cursos empezaban muy genéricamente como introducción audiovisual a las ciencias sociales mira porque claro y claro los que empezábamos en aquella época veíamos como si se nos abriese un océano pero resulta que no era un océano era un vórtice succionador tremendo porque desaparecía la materia y se quedaba todo en eso en la parafernalia cinematográfica exactamente y la parafernalia cinematográfica precisamente además películas americanas sobre todo o francesas que en muchos casos son peores porque lo que nos están contando estas películas sobre todo es lo que ha dicho Tomás al principio es un modo de ver el mundo una ideología si vienen de Norteamérica como decíamos ayer pues el hombre el sujeto individual el que está solo ante el peligro ¿verdad? el que tiene que generar el que dice como hay que hacer las cosas como si fuera el individuo que luego todos los demás se tienen que dar cuenta de lo que él hace es lo mejor aplicando el imperativo categórico en un montón de películas y todo eso está expresado en las películas del oeste que mi padre ya se tragó en los años 40 mi padre cada vez que veía yo una película por la noche decía esta la vi yo en Melilla después de la guerra y la vi tres veces claro porque ahí en Melilla como ya se había acabado la guerra veía las películas pues tres veces cada día y se las aprendían de pe a pa y qué contaban en esas películas el modo de vivir americano el triunfo de los americanos cómo viven los americanos cómo hay que actuar entre el otro el duelo hacer el bien pero ese bien no viene de un código de un código uniforme sino que el bien lo tienes que ver tú bueno estas cosas que sabéis perfectamente bueno ya hemos señalado esto y una cuestión que me parece pues muy interesante como todas las que habéis dicho pero para hacer hincapié la tercera y la cuarta cuando inventabas Tomás el cine pornográfico que lo podríamos relacionar con la cuarta con el cine sustantivo no no una función es la haciendo una correspondencia con la literatura infraliteratura y un ejemplo de infraliteratura es la literatura pornográfica y entonces pues un posible ejemplo de infracine sería cine pornográfico pero eso es lo que te quiero decir es que yo me acuerdo perdona y frente a esas tres funciones la cuarta de ellas sería la función sustantiva sustantiva de la literatura y lo que yo me planteo ahora y te lo traslado para que lo discutamos es si no cabe la posibilidad de atribuírselo también o de mutatis mutandis pues aplicárselo al cine bueno esta es la cuestión yo sé que tú esto lo has negado dices que no es un no es un arte bueno claro que no el cine es una tecnología ya lo dijimos ayer ¿verdad? están las distintas artes y además que esto también Marcelino lo cuenta muy bien en el artículo que tiene sobre Coppola que lo dice diáfanamente en las películas tenemos literatura escultura hay bajos relieves en los cuales ya vemos las secuencias que luego veremos en el cine que el cine no añade a esas artes nada no multiplica esas artes está contando hasta donde habían llegado esas artes y hasta donde habían llegado estas artes este cine lo que hace es coordinarlas enhebrarlas y mostrarlas de una manera muy diferente claro que puede llegar más porque llega a más gente y además pues llega pues de una forma mucho más iluminadora delante de la pantalla bueno yo antes antes de tomar la palabra y para de alguna manera entrar en esta discusión pero las imploque de esas artes puede ser artística ajá sí 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 eso es cierto eso estoy de acuerdo también contigo estoy de acuerdo no todos los montadores los los productores etcétera pues lo hacen de la misma manera y hay ahí naturalmente pues eso podríamos decir montajes pues geniales claro que a mi juicio pueden alcanzar el grado de 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 arte vamos de arte sustantivo bueno pero eso eso es una una cosa que se me ha ocurrido ahora pero yo es que tengo pero déjame argumentos aquí argumentos que voy a exponer déjame que te comente una cosa siguiente en esto que acabas de decir ahora estamos de acuerdo y además es que lo hemos dicho otras veces no es lo mismo que nos cuenta bueno cuando la fe del ateo dice un coche es un como una película un objeto tecnológico pero hay momentos momentos en los que se alcanza en esa construcción tecnológica se alcanza un valor estético y lo expresa pues no sé si habla de los faros la línea de los faros y dice joder aquí ha conseguido el que ha ordenado el que ha hecho el diseño del coche ha conseguido aquí un logro estético pero y esto mismo es lo que puede conseguir también un realizador de cine el guionista lo puede alcanzar también en momentos de su desarrollo literario lo que pasa es que el guionista el guión del cine se va a transformar y el responsable final de la película siempre va a ser el realizador y por tanto podríamos hablar de que esos momentos estéticos donde se alcanza la sustantividad que no puede ser toda la película porque no lo es esos momentos la verdad es que el máximo responsable será el cineasta en sí que es el realizador aunque aunque precise de estos dos otros dos agentes que tú me has hecho ver que conforman una unidad complexa pero eso ya lo tengo desarrollado en otro lugar y por eso no me metí en ello ayer porque no no venía el cuento mira lo que te quería comentar haciendo mención de lo que contaba David Álvaro González hace 15 días o así que señalaba a ver si soy capaz de repetirlo y si no me corregís que el arte el arte es sustantivo porque tiene fines porque busca porque tiene finalidad siempre tiene finalidad ¿verdad? y en este paquete metí al cine Álvaro González yo le entendí perfectamente que el cine el cine es un arte y por tanto el cine busca esos fines eso es lo que yo creí entender aunque no lo dijo explícitamente sí que estaba implícito y entonces por eso lo relacionaba con la pornografía esto es una conversación que tuve con Luis Carlos entonces el cine pornográfico pornográfico es arte también y el fin que busca la pornografía yo te digo que no yo te digo que no pero es que de las cuatro funciones esa es una digamos la más ínfima claro pero es que esto rompe rompe con el cine como arte ¿cuál es la finalidad del cine pornográfico? no puede ser bueno yo es que niego ¿cuál es el logro el logro estético? la tesis que yo voy a defender el día uno es precisamente que el arte no tiene finalidad hombre que eso es una cosa completamente equivocada lo mismo claro lo mismo te estoy diciendo por eso si metes a todo el cine entonces por una una noción fundamental y es que al ligar eso a la idea de institución claro que las instituciones tienen 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 fines claro que sí y un telos interno ¿y cuál es esa finalidad? precisamente la de que la que se repitan los objetos institucionales se repiten y ahí está y las obras de arte precisamente la característica fundamental es que no pueden son singulares no no se repiten no son no son en serie bueno pues esta es la idea bueno de todas las maneras vamos a ver yo quiero entrar en este tema que me tiene muy obsesionado vamos estoy muy muy metido en él ¿no? y yo me ha parecido a ti me ha parecido entenderte que el el texto en el que tú te fundas para decir que el cine no es un arte lo tomas ¿eh? por supuesto nos nos remitiste a esta al número 9 al artículo de don Gustavo imagen símbolo y realidad eso es y hay un hay un hay un fragmento hay un hay un fragmento en el que te has fundado y yo creo vamos que es el siguiente lo leo rápidamente ¿no? ¿qué página? es esta actividad ¿eh? ¿qué página? sí en la página 62 página 62 el último fragmento de esa ¿eh? hacia la mitad dice es esta actividad operatoria lo que podría tomarse como criterio para diferenciar una reproducción artificial sí, sí, sí el retrato hecho por un pintor y una reproducción natural física una fotografía en el retrato el morfismo es explícito aparece en el momento de la génesis de la imagen como rasgo correspondiente ha sido producido mientras que en la fotografía esta correspondencia debe ser entresacadas por quien lo interpreta claro el espectador ¿eh? aquí entra en juego este asunto ¿verdad? como imagen interpretar un retrato como imagen supone el rodeo a través del sujeto que lo hizo interpretar una fotografía como imagen excluye ese rodeo ¿eh? la intervención del fotógrafo tiene otro otro carácter y luego un poco más adelante dice que el retrato por muy realista que sea ¿eh? por mimético que sea es siempre una obra de arte humano pero yo de aquí no saco en conclusión que esa eso que don Gustavo llama bueno pues eso reproducción natural pues quede exenta de la posibilidad de alcanzar grados de sustantividad ¿eh? ¿y esto por qué lo digo? vamos yo ah bueno antes de nada se me ocurre se me ocurre porque es que es una cosa que me este texto lo 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 trabajé de una manera exagerada durante mucho tiempo y yo no sé si habréis apreciado vosotros unas erratas que lo que lo ofean ¿eh? es decir en la página esto se lo voy a comentar yo a Gustavo igual él ya se ha dado cuenta o o no es acertada mi apreciación estamos en el mismo ¿no? sí, sí en la página sesenta y siete don Gustavo ¿eh? haciendo pues la las diferentes una vez que que ha comentado las acepciones de imagen símbolo y realidad cruza todas esas acepciones y obtiene ocho posibilidades y de esas ocho posibilidades pues podríamos decir que analiza cuatro ¿eh? lo que él llama el vamos a ver lo que él llama el nominalismo naturalista de de Cráctilo lo que él llama el conceptualismo naturalista de de Platón o de o de Husser lo que él llama el convencionalismo nominalista de de Demócrito Russell Quine y lo que él llama el conceptualismo convencionalista de Aristóteles o Sosir ¿no? bueno pues a mí me parece que 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 las letras con las que él designa esas acepciones pues están mal mal colocadas hay una B hay una B una B que es mayúscula en vez de B minúscula ¿verdad? y tendría que ser minúscula y al revés me fijé cuando es B mayúscula tiene que ser minúscula y viceversa y luego sí y luego además los ocho números romanos pues también están pues colocados a mi juicio donde donde pone dos tendría que ser cuatro donde pone tres tendría que ser uno donde pone cuatro tendría que ser dos bueno nada esto lo digo porque como veo que tú también eres un lector empedernido de este texto que bueno naturalmente es absoluta ¿verdad? y donde yo creo que tú te has lo tomas como fundamento para defender tu tesis de que el cine no es no es un arte bueno entonces ahora vamos a complicar el asunto vamos a complicar el asunto precisamente esto lo dice lo dice don Gustavo pues se me caen las cosas esto lo dice don Gustavo pues en el año 80 lo escribe en el 79 y aparece en el año 80 bueno pero también en el año 79 otro de los textos que tú utilizas que es ¿qué significa cine religioso? que es el basilisco número número 15 pues vamos a ver si tú has reparado en lo que dice en la página 17 en la página de 17 a propósito de Lessing eso eso muy bien muy bien tómalo claro que sí porque en el fondo admitiendo yo pues naturalmente tu gran soltura con estos asuntos pues yo te lo te lo pongo sobre sobre la mesa para que tú lo yo que sé lo consideres ¿verdad? mira el último fragmento otra vez de esta página página 17 ¿eh? ¿qué significa cine religioso? a propósito de Lessing hacia la mitad dice cuando Lessing escribió en Laoconte no existía desde luego el cine pero sí la pintura y la escritura y el cine comparte con la pintura o la escultura la capacidad de representar apariencias de cuerpos de cuerpos coexistentes la poesía en cambio decía Lessing puede representar objetos sucesivamente consecutivos y estos son las acciones a ellas se consagra la poesía entonces se plantea don Gustavo ¿eh? el cine según esto sería poesía pintada teatro o pintura poética claro este es un texto que yo creo que tú tienes que retomar y reinterpretarlo bueno en función de lo que de lo que te hemos oído ¿verdad? vamos más allá esto 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 lo dice pues eso en el año noventa y noventa y tres ¿eh? bueno en el año noventa y siete uno de los textos que nos ha puesto Gustavo que ha puesto Gustavo en funcionamiento y además hablé contigo yo por teléfono no lo he mirado no lo he mirado Ud pictura poiesis Ud pictura poiesis que es una una expresión de Horacio referido a la pintura en tanto en cuanto tiene poesía es decir tiene pues tiene la posibilidad de de eso de de tener ese componente que nos remite por supuesto a entidades perciogenéricas ¿verdad? sí componente poético y y don Gustavo aprovecha esa esa expresión de Horacio para llevarlo a la fotografía es decir le invitan a una exposición de de fotografía de Ángel Marcos que son paisajes paisajes y entonces don Gustavo pues ve poética en esas fotografías sí es decir lo que ha dicho sobre la la contraposición entre retrato y fotografía pues bueno pues esto pero os leo este pequeño fragmento con el que él termina y da a entender por supuesto que las fotografías también pueden tener pues poiesis es decir también pueden ser poéticas dice pero cuando ante las ante las las colecciones de Ángel Marcos bueno perdón pero cuando ante las colecciones de Ángel Marcos no fingimos hipótesis no es porque estamos ya fingiendo la hipótesis de una poética romántica es decir en los paisajes y que tiene que ver la poética romántica con la realidad de Castilla con su verdad y dice don Gustavo sobre todo y se pregunta tiene algún sentido los valores estéticos desconectados desconectados de toda referencia a la realidad a la verdad y entonces don Gustavo termina acaso acaso sea preciso reconocer que quien mira la muestra y la valora es porque está conectado por su cuenta con como en pintura los escenarios y las figuras con ideas extra pictóricas y esta fotográficas es decir que que ese componente terciogenérico que tú lo sitúas en la cabeza de los realizadores guionistas etcétera pues por alguna manera quedan impregnados en la propia obra objetiva y entonces pues hay ideas extra pictóricas y extra fotográficas y don Gustavo ha creído apreciarlas en estas colecciones de paisajes de Ángel Marcos y termina de este modo cada cual entenderá las fotografías y cada cual a su manera y termina fotografía de la misma manera que Horacio había dicho pintura poiesis es decir que esto nos hace pensar que en la medida en la que por supuesto una de las técnicas o tecnologías del cine de este ensamblaje de tecnología es la fotografía porque claro naturalmente habrá fotografías poéticas y luego sobre Romain Goubert pues te voy a hacer otra consideración claro porque lo he visto yo en su historia de la su historia del cine bueno pero no no me quedo ahí estoy haciendo un recorrido por esta referencia de don Gustavo y es que don Gustavo afina todavía más al respecto y en su otra obra monumental que es arquitectura y filosofía en el punto cuatro la arquitectura en el sistema de las artes y el sistema de las artes la definición de las artes como sabemos muy bien la realiza precisamente pues desarrollando las ideas de volumen superficie etcétera pues dice lo siguiente que también creo que hay que tener en consideración dice el sistema de las artes al que vamos a referirnos aquí es el constituido por las artes apotéticas esto también lo has dicho tú claro artes cuya obra cuyas obras están constituidas o compuestas en función de lo que los fisiólogos llaman teleceptores vista y oído y en parte el tacto las artes apotéticas engloban por tanto a la arquitectura a la escultura a la pintura a la música al teatro al cinematográfico y a la danza pero lo sitúa en el sistema de las artes o sea el cinematógrafo para don Gustavo en este trabajo forma parte del sistema de las artes no lo describe no lo define pero supongo yo que claro como el cine se nos presenta en pantalla pues no tiene volumen sino que es pues en todo caso un arte superficial ¿verdad? pero que contiene otras 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 tecnologías como la fotografía o como la música claro y la música tiene volumen y por tanto el realizador pues ha tenido que hacer un ensamblaje muy fino cuando la película pues tiene calidad claro está cuando la película tiene calidad ¿verdad? ha tenido que hacer un ensamblaje entre el componente poético de la fotografía y el volumen musical bien es verdad porque esto nos lo ha enseñado Vicente que no es lo mismo el volumen que se aprecia lo de la apreciación el volumen que se aprecia en directo en una obra donde los violines el piano el violonchelo etcétera pues están funcionando en directo que en diferido ¿por qué? pues porque los armónicos pierden mucho es decir el eje de las zetas queda disminuido y entonces ya no es un y entonces pues eso el cine no nos puede ofrecer la voluminosidad musical en toda su pero claro aquí está y yo es que quiero ponerlo ahí sobre 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 la mesa ¿verdad? que 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 don Gustavo incluye entre entre el sistema de las artes pues además introduciendo ese 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 componente que es la el componente apotético y en cierta medida pues eso lo tienen en común la arquitectura la escultura la pintura la música el teatro el cinematógrafo y la danza dice quedan fuera de esta constelación las llamadas artes del gusto como la cocina la pastelería que tienen sin embargo mucho de escultura fíjate y las artes del olfato bueno bueno pues nada esta es la la cuestión que yo quería que quería traer aquí a colación ¿no? aún teniendo muy en cuenta pues pues un ah bueno claro porque hay que darse cuenta claro de que de que de que no estamos ante textos nucleares de la obra de don Gustavo el escrito de arquitectura del 2005 pues claro ya yo lo considero que pertenece al cuerpo de su incluso lo que la entrevista que le hace Pelayo en el diccionario en el año 2000 pues tiene tiene que ver con 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 el cuerpo de su de su filosofía del arte bueno pues nada esto es lo que queda sin embargo la tesis de entrar de que el cine no es un lenguaje bueno eso sí eso sí lo podemos ¿eh? me dejas que te diga una cosilla hombre claro hombre ahí está tengo que estudiarlo bastante mejor por lo que me dices pero yo en este texto de que he trabajado bastante poco el de pintura poiesis no profundicé en él porque veía había visto lo mismo de imagen símbolo y realidad te comento ¿no? porque lo que leí en pintura poiesis es que cuando el fotógrafo prepara el modelo cuando selecciona el modelo cuando lo prepara es cuando podemos hablar de poética fotográfica porque luego cuando haces la foto ya es ya es ya no hay hay pero Fajanés aquí no hay no hay modelo lo que hay es paisaje en esta exposición o llamas a eso modelo sí sí pero el fotógrafo también puede hacer un retrato ya bueno sí 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 el ejemplo de bueno es el retrato no pero ya lo sé ya lo sé la técnica del fotógrafo pues que lo pone lo ilumina de una manera lo ilumina de otra y esas cosas como el maquillador en el cine entonces lo prepara entendido entendido mira te voy a leer lo que dice si me permites hombre claro dice bueno por ello el arte del fotógrafo interviene principalmente en el momento de la preparación o selección del escenario o del modelo en esta preparación y selección actúan los principios doctrinales la poética fotográfica dejando a las leyes naturales de la reflexión óptica que no necesitan de ningún principio ideológico poético para ejecutar la tarea de manchar el papel o la tela por eso yo vi lo mismo que pasa en el cine que el cine son como las imágenes hechas por la fotografía que ahí son las leyes de la naturaleza las que influyen en que haya imágenes y luego movimiento y por eso el cine es tecnología claro luego están las artes las artes que está todo el trabajo previo del literato el actor por supuesto el actor el teatro que hay en el cine el actor también es un arte incluso el maquillador las artes menores todas esas artes son las que se puede hablar de arte en el cine pero no por el hecho de que sea una imagen en movimiento que es lo que defiendo el cine como imagen en movimiento es una tecnología que nos muestra las artes luego hay momentos en el cine como en el coche cuando habla Gustavo Buena la fe del ateo que incluso el realizador puede conseguir un logro un logro añadido un logro añadido y de eso hay infinidad de ejemplos en el cine que algunas veces ya los hemos comentado incluso en otros teatros críticos pero bueno eso era lo que te quería comentar bueno pero vamos yo el texto de Udpictura Poiesis yo saqué de conclusión de que estas fotografías que él comenta a don Gustavo pues le parece que tienen un componente poético sí pero por la selección y la preparación de los modelos la selección y preparación de los paisajes no por el hecho de haber hecho la foto la foto es una tecnología bueno claro sí ya lo sé estamos diciendo lo mismo pero no todas las fotografías son poéticas esto es lo que viene a decir don Gustavo claro y luego entonces luego cómo me explicas tú que en el sistema de las artes pues incluye al cinematógrafo como un arte más bueno bueno lo tengo que mirar pero las artes están en el cine están ahí en el cine bueno ya lo sé hombre pero vamos a ver es que precisamente el cine contiene muchas técnicas tecnologías muchas artes y precisamente ensamblar todo eso pues tiene su mérito y puede ser una chapuza y puede ser puede tener puede ser un resultado sustantivo ¿sabes qué ocurre? mira en general los filósofos del arte que la mayor parte pues son semióticos racionalistas y todos estos franceses de los años 60 lo que estaban era fomentando al realizador como un artista es el tipo el cine de el cine de porque este hombre es un creador además entonces es contra lo que me enfrento cuando digo que el realizador no es un un artista en ese en ese sentido además en el sentido de que de que el cineasta el realizador es un creador que son es la tesis fuerte de todos los que están hablando del cine como séptimo arte si vamos a ver desechamos ese término de acuerdo yo también lo desecho por supuesto yo veo al pero céntrate en la obra en la obra en la obra al margen de las operaciones de ese cineasta pero entonces el cineasta en la obra si el cineasta igual que el artesano ceramista o el artesano pues cualquier artesano que pongamos claro que logra logros artísticos un jarrón de cerámica o cualquier otra o una misma escultura esas cuestiones son cosas de artesano y el artesano claro que tiene momentos artísticos no, no, no más todavía hombre si te acuerdas en el diccionario de filosofía don Gustavo pone un ejemplo de cerámica un reloj del siglo XVIII y dice que es arte sustantivo pues eso con independencia de que a la vez haga las funciones de arte adjetivo porque es inseparable es que no se puede separar de acuerdo pues lo mismo en las películas pasa lo mismo hay momentos de las películas que son arte sustantivo y esto estamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero esos momentos no me hacen decir que el realizador sea un artista creador o que el cine sea bueno creador no elimina eso elimina esa terminología o que el cine por el hecho de ser cine sea un arte el cine no es el séptimo arte llamarle al cine séptimo arte es una metáfora tampoco le tienes por qué llamar séptimo no no sino un arte un arte superficial porque se da en la pantalla con componentes diferentes a la pintura claro esto esto es claro y yo es que vamos cada vez encuentro más textos en los que don Gustavo se inclina por por concederle a la al cinematógrafo pues una una calidad no claro que naturalmente esa función no está en todas las películas sino que la mayor parte de las películas pues son bodrios claro son son porquerías pues sí sin duda esto yo te lo reconozco claro pero bueno cabe la la posibilidad voy a echar más leña al fuego muy bien ¿por qué? porque él mismo nos lo enseñó vamos a ver década de los años 60 una de las actividades que llevaba don Gustavo además de los de los seminarios eh eh vespertinos pues era cine club es decir nos convocaba eh y aún todavía recuerdo vamos como por ejemplo una de las personas que iba mucho mi aficionado es este Vidal Peña pues lo pongo por por testigo a él ¿no? en el aula Clarín eh el aula Clarín pues nos convocaba y entonces traíamos a colación una película que habíamos visto previamente y la comentábamos recuerdo que fue algo memorable el comentario que hizo don Gustavo sobre Ciudadano Kane una película que vimos allí y gustaba mucho y tal y entonces don Gustavo vio en esta película componentes terciogenéricos abundantes porque consideraba él precisamente que era la realización plástica de la idea Nietzscheana de superhombre ajá y yo esto lo recuerdo plenamente bueno y y de aquellas de aquellas enseñanzas bueno yo estoy te pongo como ejemplo esta esta famosa película porque porque además el aula estaba a rebosar estaba llena de la gente bueno y de ahí salieron pues dos alumnos suyos aficionadísimos al cine que también pues tenían esta esta idea de que en el cine pues puede rastrearse componentes terciogenéricos arte etcétera etcétera pues uno de ellos pues naturalmente era Juan Cueto fíjate yo aquí traigo para que se vea con en el año 68 sus comentarios en en Asturias Semanal de las películas de Rocha de lo sublime a lo ridículo este ese brasileño o por ejemplo pues un una un panegírico de de este director de Asturiano Gonzalo Suárez eh y y y y y Vidal Peña pues pues igual eh Vidal Peña pues también tenía esas bueno Juan Cueto eh escribió eh pues de se pasó de la de la revista esta semanal eh al 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 mundo perdón al al país eh bueno todo lo que él escribió está bueno no todo pero buena parte de ello está aquí y la mayor parte de sus de sus columnas muchas de ellas se refieren al cine y había constantes referencias pues a ese ese núcleo de 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 cine club que 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 al que asistimos precisamente con con la presencia de de don Gustavo ¿verdad? Sí bueno esto vamos allá y vamos a ver es otro otra idea que yo dejo ahí lo cual quiere decir pues que hombre y tú ya lo sé que no niegas por supuesto que haya ideas en en las en las películas ¿cómo no las va a ver? claro que sí eh pero hasta 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 el punto según eh me parece a mí eh interpretar a don Gustavo pues que 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 todas las obras de arte pues tienen componentes las que son sustantivas tienen componentes terciogenéricos y que hay películas que por sus componentes terciogenéricos pues pueden alcanzar un grado de de calidad mayor eh a otras películas que pero Tomás más burdas una cuestión pues una cuestión vamos a ver cuando la televisión por ejemplo hace las mismas tareas que hace el cine ¿no? si yo la verdad es que estoy de acuerdo en casi todas las cuestiones que has dicho porque desde luego que el realizador pues hace arte estoy como cualquier artesano hace arte entonces es que yo creo que estamos de acuerdo lo que pasa es que me resisto todavía a decir que el cine el cine como tal sea arte me resisto me resisto por ejemplo pero vamos que igual esto me resisto porque todavía no me he convencido con lo que me has señalado y y entonces te quiero decir por ejemplo la televisión hace programas hace películas la televisión hace películas para la televisión hace programas hace teatro para la televisión hace programas de cocina hace documentales pero no decimos que la televisión sea arte porque es una tecnología esto es a lo que me refiero yo no me resisto a decir que el cine es arte simplemente por lo que te he dicho porque el cine es una tecnología que haya películas que sí que son arte claro que sí pero también películas hechas para la televisión hay películas hechas para la televisión que tienen componentes igual estéticos como ha podido tener en el cine pero no decimos que la televisión sea un arte es una tecnología igual que la radio en la radio hay momentos que radiofónicamente se han contado relatos lo que hizo Orson Welles por ejemplo cuando habló de los estéticos que vienen hay momentos pues logros que podemos decir que estéticamente son magníficos pero no decimos que la radio sea un arte a eso voy que igual es simplemente una matización una matización pero hombre tendrás que admitirme claro está bueno en primer lugar claro la televisión no es la pantalla pequeña eso hay que tenerlo en cuenta es decir que se trata de tecnologías que no hay que mezclarlas o anegarlas porque es un error tremendo ese es el error en el que caen pues nuestros enemigos es decir los que creen que la fotografía es clarividente la televisión material que es cuando hace cine cuando hace teatro pero no por eso decimos que la televisión material sea arte a eso es a lo que me refiero que no podemos ajustar no podemos hacer esa conexión yo me resisto a hacer esa conexión con la televisión desde luego que no y con la radio yo creo que vemos todos que no porque es el cine pero es que eso mismo puede trasladarse al resto de las artes que hay un momento tecnológico y un momento poético esta es la cuestión lo que yo creo vamos en una palabra claro pero es que de las artes pero estamos hablando de las artes de la literatura pero es que el cine no es un arte de entrada de entrada el cine es una tecnología entonces ya de entrada es solo tecnología lo que vemos en el cine es lo que es arte eso sí que es arte pero una pregunta una pregunta una pregunta con mala intención con mala intención sí sí con mala intención es decir porque claro porque yo no puedo no puedo presumir aquí de ingenuidad en este tema tampoco a ver entonces ¿qué queremos decir sin decir que un arte sea arte sustantivo que algo sea arte aquí está el lío ¿verdad? aquí está el lío claro entonces yo creo que arte la pintura por ejemplo que es donde mejor me muevo y por eso pongo este ejemplo la pintura es un arte como es un arte la escultura es más tiene por ejemplo la pintura científica la pintura por ejemplo de una fau silbática que dibuja un botánico y que es no está no está enfocada pues a la representación de determinadas características que se seleccionan de sus hojas y de sus y de sus frutos y está enfocada pues desde una perspectiva adjetiva pero se hace en el taller del pintor un pintor muy especializado que ya es un pintor científico o un científico que se vuelve pintor y y sin embargo por ejemplo pues las meninas ya empiezan a tener otra característica porque lo que se persigue salvo que se piense que se piense como es verdad por otra parte que es una pintura de familia de la familia real el cuadro se conocía no como las meninas sino como la familia de Felipe IV entonces y entonces es un retrato quiero decir que Gustavo Bueno por ejemplo en la entrevista que le hace Pelayo en el diccionario filosófico pues viene a decir que podemos encontrar ya no arte ahora ahora hablo de otra cosa viene a decir que podemos encontrar arte sustantivo hasta en una conversación vespertina y que esa conversación vespertina por su diríamos cierre el cierre que puede tener y la segregación de la prosa de la vida pues resulta que puede considerarse desde un punto de vista poético en el sentido de segregación de los sujetos etc es decir que Gustavo Bueno primero está vinculando en forma de simploqué está vinculando la sustantividad de las artes a las categorías artísticas y las categorías artísticas a la sustantividad de las artes pero sin tener que decir que toda la categoría artística tenga los momentos sustantivos ni que todos los momentos sustantivos reduzcan a la categoría artística creo creo entonces claro negar que el arte sea que el cine sea un arte en cierta manera desde esta perspectiva que acabo de exponer podríamos decir que es un arte aunque no tenga la sustantividad como obra total como se pretendió por ejemplo con Wagner de la ópera ¿por qué? pues porque como ha dicho como ha dicho Fajarnes claro es que la música que está sonando en el padrino pues por ejemplo con la decapitación del caballo pues la música que está sonando está adjetiva es adjetiva es anquila imágenes o no anquila y mago es esclava de la imagen y además buscando que el sujeto que percipiente que el sujeto percipiente esté aumente la tensión es decir que no que esa música que aparece ahí no tiene nada que ver con la sustantividad musical en por ejemplo el esta película de John Ford en la que trabaja que ahora se me fue el título en la que trabaja John Wayne el hombre el hombre tranquilo el hombre tranquilo hay algunas secuencias bueno y también en algunas otras o algunos otros westerns que son auténticas fotografías de personajes lo repite es decir esa fotografía que aparece ahí es una fotografía que no está presentada en la película como como fotografía sustantiva sino que va referida a toda la película y pierde pierde esa sustantividad creo que entonces de lo que se trata es de encontrar y aquí estoy recogiendo entonces el argumento de Tomás de encontrar la sustantividad aún reconociendo que el cine pueda ser un arte en este sentido genérico pero encontrar la sustantividad en algunos aspectos o en algunas partes no lo sé igual me estoy equivocando porque incluso hay momentos en las películas que le podemos dar hasta la vuelta y que incluso las propias imágenes sean sustantivas de una de las artes implicadas estoy viendo por ejemplo a veces la música es tan importante que para darle relevancia hay que hacer un fundido en negro para dar relevancia a la música y entonces la imagen pasa a ser adjetiva respecto de ese momento que es un momento musical en el cine vamos que dándole la vuelta a lo que has dicho antes de la música adjetiva para vamos que la riqueza de las posibilidades que nos da el cine y la mezcla de expresiones artísticas que nos presenta el cine pues es da para muchísimo y el manejo que tiene que hacer de todo ello el realizador claro por eso yo creo que es una de las artesanías más complejas más difíciles y que más mérito merecen o sea que la verdad es que tengo que replantearme estas cuestiones por todo lo que ha dicho Tomás y lo que has dicho tú porque creo que sí que va a haber que hacer matizaciones a estas cuestiones para que esté claro sí sí hay que hacerlas claro porque porque a ver efectivamente yo sí que porque me has citado no por en lo del padrino sí que había hombre yo lo que quería decir es que que de alguna manera frente a la fotografía el cine y frente a las secuencias y tal no añadía nada nuevo y que entonces había que buscar en otro lugar la esencia del cine que no había que buscar en la fotografía por ejemplo cuando Pablo Huerga pues analiza el cine pues lo analiza casi da la impresión que lo está analizando o esa es la impresión que yo he tomado que está analizando el cine pero que es un poco reo de la concepción teatral del cine de las acciones del drama en el sentido del griego drao acción y entonces que es un poco reo de eso de las acciones pero en el cine no solo no pueden ser las acciones porque eso es genérico al teatro a la literatura etcétera no sé si me entendéis y de los escenarios sobre todo los escenarios claro entonces a ver sin perjuicio de toda la riqueza que ya reconoció Gustavo Bueno de que pueda contener la obra de Pablo yo la sensación que tengo es que Pablo es reo del drama y quizás eso se deba a que sigue muy de cerca a este a este clasicista español del que toman muchas ideas sobre sobre la sobre el teatro etcétera no como se llama se me fue ahora bueno a trato exacto a drados sigue muy de cerca en su obra sigue muy de cerca a drados y entonces da la impresión de que Pablo pues está reo de la idea de drama pero la idea de drama es genérica con respecto al cine y con respecto al teatro y a otras muchas y a la novela etcétera a otras porque drama viene de drao de acción de acción viene de dragón y de danzante los danzantes que salen a la palestra claro de ahí viene el drama entonces yo creo que que la que la que hay que se me ha cruzado la tragedia la tragedia viene de danzante perdón claro que no que pero en todo caso lo que quería decir es que aún reconociendo lo que dices porque es verdad porque porque esa tecnología te mezcla tantas artes que entender el cine como un arte total y como un séptimo arte que aúna todo lo demás y que por eso es sustantivo y ahí ahí estaríamos de acuerdo contigo pero hay que reconocer en lo que está diciendo Tomás que 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 la sustantividad tiene que podría parecer porque claro no lo iba tampoco Gustavo Bueno no no quiero decir que tampoco era ingenuo analizando el cine y había visto muchas películas etcétera entonces pero pero que tenemos una cosa que tengo clara es esta que muchas veces y esto lo veo yo mucho en la tele no es que esto es arte estamos ahí ya no hablando de arte sustantivo sino sustantivando la palabra arte porque arte es también el arte del zapatero y lo que y el zapatero si es un zapatero más allá de un zapatero remendón sino un zapatero artesano igual puede hacer unos zapatos que tengan sustantivos exacto lo que ocurre es que estamos presos quizás por la idea de arte renacentista la de Vasari la de Alberti la de Brunelleschi que es una idea de arte que es la vuelta de la idea de ingenio es decir el artista es el que hace el ingenio desde la perspectiva de Bueno lo importante es el ingenio el ingenio objetivo pero en el renacimiento el artista era lo que hacía el ingenio y el ingenio está en la mente del artista y creo que el arte en ese sentido es una idea sustantiva la metafísica de arte también lo que hemos mencionado antes no del renacimiento sino del romanticismo también también sí sobre todo el artista singular etcétera es un artista total es un genio es el genio es el creador y eso está implícito en un montón de todos estos teóricos que tienen esta idea no renacentista sino romántica de lo que es el cine vamos que además esto lo hemos hablado ¿verdad Tomás? sí, sí, sí claro por supuesto es lo que algunos historiadores llaman el artista como hijo de Saturno bueno más bueno pero recogido recogido recojo la guanteleta se dice para y entonces en ese sentido con independencia de que tu crítica a este hombre a Romain Gouvern pues haya sido muy acertada también hay que reinterpretar ciertos capítulos donde Romain Gouvern se acerca a esto que acabamos de plantear Marcelino Gouvern vamos allá mira yo te leo un pequeño fragmento no trate de esta obra que tienes en la mano ya sé ya sé ya sé que usaste otras dos en las cuales él utiliza estas ideas aureolares de de este de este hombre de de Gilbert Cohen caramba que se me había olvidado el nombre bueno en esta historia bueno yo es que ¿por qué uso esto? porque durante mucho tiempo como íbamos mucho al cine Carmen y yo vamos a ver no nos inventamos ahora no pero para que se vean ciertas reliquias que voy a mostrar yo aquí cuando íbamos en Barcelona además a una sala de arte que se llamaba precisamente eso se llamaba arte y ensayo y entonces nos daban la ficha de todas las películas y fíjense ustedes aquí es una cosa curiosa y entonces pues yo que sé pues y esta inercia a mí me vino precisamente pues por las las sesiones de de cine club que nos enseñó a llevar a cabo don Gustavo y entonces por ello pues pues me hice con algunas historias del del cine y entonces sonaba pues la de Romain Gouvern claro naturalmente una persona algo mayor que nosotros porque me parece que nació en el 34 bueno no sé si aún vivirá vive todavía bueno y luego yo tenía tenía que compré estamos sacando el mismo no si si fue por tu consejo si si Gouvern y otro de los que seguíamos con mucha con mucha habitualmente pues era Alfonso Sánchez bueno yo yo te he preguntado a ti por esto bueno vamos allá los acabo de conseguir los de Alfonso Sánchez ah también bueno pues muy bien entonces ya ya estamos igual bueno pues este Ramón Gouvern en su historia del cine en el volumen 1 pues tiene un apartado que dice que el cine además de ser una tecnología dice también es un arte eh la editorial que tengo yo eh es de ediciones de bolsillo tenemos el mismo tenemos el mismo es el mismo eh está Groucho más en la portada eso es de editorial Numen pues en la página 141 hace una alabanza de 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 Griffith bueno claro que estamos en cine mudo eh lo de el arte ahí pues lo lleva él al cine mudo donde dice dice él que duda cabe que el Star System a pesar de los pesares constituyó un agente estimulante de primer orden en el desarrollo y crecimiento de la industria cinematográfica pero en lo que atañe al arte del cine considerado como medio de expresión esto ya estamos ahí esto no lo podemos admitir plenamente y técnica narrativa la figura que dio el empujón decisivo fue un individuo más bien de nariz aguileña y aspecto poco peculiar eh cuyos primeros pasos cinematográficos ya hemos escrito nos estamos refiriendo a David W. Griffith bueno esto por un lado o sea que él lo admite pero luego precisamente lo fundamenta en el hecho precisamente de que los realizadores pues recurren podríamos decir a unos escondites fotográficos ¿verdad? y entonces aquí es donde yo he encontrado pues que dice además de fragmentar las escenas esto lo dice en la página 145 en planos de diferente valor Griffith utilizó para potenciar la selectividad el encuadre del encuadre los cachés que son como escondites fotográficos ¿verdad? alteraban su que al ennegrecer determinadas partes del fotograma alteraban su proporción rectangular habitual Griffith utilizó varias formas de caché para modificar una composición o conseguir un efecto dramático el plano descrito que abre la batalla de petesburgo utiliza un un cacho circular en torno a la mujer aislándola del entorno y potenciando la emotividad de la imagen otras veces oscurece la parte superior e inferior del encuadre para conseguir un formato panorámico que realce un paisaje horizontal este tratamiento de los paisajes y yo entonces cuando cuando leí lo de Utpintura Poyesis Utfotografía Poyesis pues me acordé de estos de estos fragmentos ¿verdad? de estas la selección de escenarios y preparación de escenarios eso es eso es pero que que ahí puede haber pues mucho arte arte poético totalmente de acuerdo en el montaje porque Griffith lo que estrena y lo que le hace más famoso contra los soviéticos en este caso mientras que los soviéticos le llamaban montaje dialéctico hace una transformación bueno una transformación no porque es original el montaje el montaje dialéctico viene del creo que le llama orgánico Griffith y es contraponer contraponer hasta que llega al momento elegido el momento que quiere para ser álgido al que quiere llegar va presentándonoslo como si fuera un llegar con tomas que duran un tiempo la contrarresta con otra toma y cada vez las tomas se hacen más cortas hasta que confluyen hasta que confluyen en la acción por ejemplo dos personajes dos personajes que tienen que llegar al mismo sitio pues porque uno quiere matar al otro por ejemplo de acuerdo bueno no vamos a poner ejemplos de películas concretas porque no me acuerdo del título pero esto sí que es también una técnica una técnica que puede alcanzar pues que además es nueva porque el montaje es cinematográfico él analiza mucho el nacimiento de una nación claro el nacimiento de una nación sí por ejemplo es magnífica sí 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 y hombre y entonces pues ofrece ofrece momentos de este tipo donde pues ahí hace unas combinaciones unas operaciones pues que alcanzan un grado de calidad impresionante ¿verdad? en los enfoques en los paisajes etcétera bueno con independencia de que tu tu crítica a este personaje por el uso de las ideas de iconosfera y de y de filmología pues efectivamente es decir que no es no es incompatible claro esta es la idea que quería sí 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 bueno pues nada estupendo y luego pues más cosas claro porque es que es que tu tu lección ha sido tan completa tan 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 bueno fantástica Fajernés no he podido por menos cuando hablaste de Deleuze vamos a meternos un poquito con él cuando hablaste de Deleuze yo no pude por menos que acordarme de los recortes que tengo yo de él de cuando se suicida y donde y donde aparece lo de lo del lo del el suicidio ¿verdad? sí en el 95 y entonces un colega nuestro donde tú viste pues eso lo hiciste lo dijiste de una manera muy irónica miró para abajo y no no calculó la altura no sé qué pues un un colega nuestro un tal Alberto Hernando fíjate como considera el suicidio de de Deleuze dice tenía 70 años él hace la crónica de este asunto acaso la voluntad de morir de Gilles Deleuze que se lanzó al vacío el sábado en su apartamento de París no sea un mero efecto sustrativo sino la rotunda afirmación del derecho a disponer del propio cuerpo incluso hasta la autoaniquilación y dice el tipo este un acto lúcido más allá del espanto o la dramatización un acto coherente con su propio pensamiento ah bueno pues ahora ya con esto ya de verdad que que vamos que esto que tú dijiste sobre sobre Deleuze yo vamos enseguida pues yo he sido un estoico todavía verdad pero no no que va que va esta esta cosa tan tan bueno en una palabra es el ejemplo claro de la negación de la virtud por antónoma que es la firmeza en términos espinosistas este hombre un acto coherente y lúcido sí sí pero si eso lo aplicamos a su propia noción a su propia filosofía bueno pues nada también sería coherente y lúcido pegarle un tiro a su hijo por ejemplo claro mira tú que cosa más 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 tonta más bueno y pues corroborar lo que dijiste tú sobre la semiología corroborarlo vamos en una palabra este también mencionaste a Roland Barthes sin duda alguna y cuando tú estabas diciendo lo de simulacro yo no no pude por menos de recordar cuando leí este libro pues que efectivamente lo usa con toda nos dice en digamos en el en la parte final de su de su trabajo este trabajo que se titula elementos de semiología dice la investigación semiológica y dice la investigación semiológica se propone reconstruir el funcionamiento de los sistemas de significación diferentes de la lengua de acuerdo con el proyecto propio de toda actividad estructuralista muy bien dos puntos el proyecto el proyecto de construir un simulacro de los objetos observados la idea de simulacro muy bien yo te lo oí a ti dije uy madre a mí esto me suena yo lo he visto en alguno de estos de estos y es lo que luego dice Deleuze también Deleuze y Deleuze me apoya en Platón para decir eso ya vi apoyándose en el sofista sacando totalmente haciendo una lectura de lo que dice Platón gratuita me parece a mí y que tú nos propones que demos pasemos la página y vayamos a la idea de Simploqué que también está allí claro y a los cinco géneros de los que tú hablas al pluralismo claro sin duda alguna bueno y entonces pues yo terminaría mi esta 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 intervención ¿verdad? precisamente rompiendo una lanza en favor de Fajarnés a propósito de un asunto que no sé por qué no se le considera y es que precisamente cuando Pablo Huerta trata de 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 combinar el materialismo filosófico con este estructuralismo de Deleuze estar realmente ejercitando el eclecticismo puro y duro pero en el sentido más 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 duro de la palabra y precisamente el profesor Bueno considera que estas mezcolanzas este este unir cachos pedazos de aquí de allá pues es pseudo filosofía y y entonces pues en una conversación que hemos tenido Fajarnés y yo resulta que él ha escrito un artículo lo manda al basilisco y utiliza el término pues pseudo filósofo aplicado a a Pablo Huerta en este sentido no es ningún insulto es precisamente un término acuñado por don Gustavo y y entonces se lo censuran y dicen hombre no no por Dios eso no es de de recibo llamar a Pablo Huerta pseudo filósofo pero hombre vamos a al texto de don Gustavo que 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 bueno vamos a ver y luego ya termino de de una vez vamos a ver dónde lo eh aquí hombre a ver por qué no lo encuentro ahora demonio definición de eso de pseudo filosofía tiene un un capítulo bueno esto es ya está aquí en la página 88 y y mutatis mutandis se puede aplicar pues naturalmente tanto a a Begoña como a como a como a Pablo a Pablo Huerga él lo hace sobre o Armesilla claro también 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 él lo hace pues sobre sobre Cajigal dice desde nuestras coordinadas es imposible aceptar que Cajigal fuera el primer filósofo del deporte o el último sencillamente porque Cajigal no fue un filósofo del deporte su obra no fue en absoluto filosófica sino pseudo filosófica y la razón que da es precisamente por el eclecticismo dice fue una ideología teológica propicia del propia del nacionalcatolicismo lo que no desmerece nada sus grandes contribuciones al proceso organizativo del deporte y de la educación física en España Cajigal fue un ideólogo que fue recogiendo retazos de aquí de allá esto es lo que yo puse en el basilisco y he tenido que quitar para tener para tener un centón con el que cubrir una idea de hombre procedente de la escolástica tomista suarista una idea que se enfrentaba tanto al espiritualismo implícito en el dualismo cartesiano como al materialismo ejercido por el dualismo en la forma del hombre máquina de Lemetri bueno pues esto es nada yo te rompo una lanza en favor en favor de Fajanés porque creo que es acertadísimo pero este mismo argumento está en el Catoblepas cuando hablo de Begoña este mismo argumento claro claro ya lo sé ya lo sé lo trataba de poner lo mismo para decir lo que pasaba con Huerga y con bueno también hablaba de Rubinas pero en un sentido más 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 tangencial ¿verdad? Rubinas por el formalismo eso es los análisis de Fajanés sobre las obras de esta obra sobre el cine de Pablo Huerga hombre claro es que Pablo Huerga cree que pueden engancharse sin ningún problema pues a partes de la filosofía de Don Gustavo partes de Deleuze partes de Anarcos y eso es eclecticismo puro y Don Gustavo a estas combinaciones de trozos y pedazos como acabo de leer lo llama pseudo filosofía y este bueno por eso pero como tú lo tienes claro y algunos de nosotros también pues te reivindicamos para que de alguna manera a ver si se hacen caso de que la nomenclatura bueno pues esta esta tendencia al eclecticismo va increciendo y en el último trabajo que 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 ha publicado que es sobre el rock welcome to the machine máquina y ruido ensayo de una poética materialista de rock yo todavía no lo he leído del todo pero sí que he leído una reseña que le hace su amigo Silverio Sánchez y entonces por supuesto este Silverio Sánchez se da cuenta de que de que Gustavo Bueno pues dice cosas como estas ¿no? esto esto lo dice también Silverio los músicos de rock han sido como la saga de los perdón esto lo dice Pablo Huelga sin embargo don Gustavo para don Gustavo el rock es una música degenerada hecha para la fiesta tribal para la orgía latria y y entonces Silverio pues completamente onubilado pues yo que sé por la amistad que pueda tener le dice pero la grandeza de 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 Pablo Huelga es que como que hace hace posible que el ruido se convierta en música y esto ¿de dónde lo saca Pablo Huelga? de Adorno así es con lo cual pues Deleuze Adorno Alarcos y el materialismo filosófico pues hijo mío Pablo hijo mío Silverio eso no es en absoluto filosofía eso es pseudo filosofía o bien te mueves dentro de un sistema y tiras por donde pero no trates de pues eso de hacer compatible el materialismo filosófico con el estructuralismo o una tortilla tortilla o con la escuela de Frankfurt esto es claro y este chico pues sí está en esta idea de creer que y entonces pues bueno pues pues hace bien estos estos montajes pero de la misma manera que en la en el cine pues algunos algunos montajes pues son son bodrios ¿verdad? pues aquí ocurre esto ¿verdad? que no se puede por Dios no se puede pasar del ruido a la música hombre es que es una cosa increíble vamos yo recuerdo las cosas que decía bueno a veces cuando hablaba del rock and roll se quedaba en el ruido solo claro claro es que no hay no hay más pues estos chicos ya ves por donde nos andan y luego claro como no como buen materialista pues fenomenológico Silverio pues al final le dice hay una sola cosa todo lo demás muy bien todo esto de que tú te enfrentes al maestro y hagas y coordines al materialismo filosófico con adorno eso una maravilla para nosotros se vuelve filosofía pero luego al final le dice hay una cosa que hay falta en tu libro porque si nos ofreces lo que sería el cuerpo externo del rock pero falta porque tú nos describas el cuerpo interno del rock a vueltas con esa bobada mira que que don Gustavo se enfadó con ellos pero multitud de veces diciéndoles que eso era una tontería pero bueno ellos siguen con el asunto pues bueno pues muy bien bueno Fajanés pues por mi parte enhorabuena y y y esto he salido en tu defensa en un asunto que me parece que tienes toda la razón porque uno al final no sé queda un poco parado cuando cuando cree que tiene las cosas bastante claras y le meten un hachazo nada pues no hagas caso de ese hachazo porque tiene razón porque tienes la razón es decir que es eso lo has tomado precisamente de de la obra una de las obras de las postreras además donde Gustavo donde Gustavo tenía las cosas muy claras y es ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte y le aplica a Cajigal la idea de pseudo filósofo pues mutatis mutandis a Begoña mutatis mutandis a Pablo Huerga de una forma clarísima bueno tan clarísima como Huerga claro si es que es una foto finish de los mismos autores es que es el mismo mecanismo la misma la misma forma de hacer filosofía que filosofía no están desarrollando el sistema Begoña no 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 claro está haciendo mezcolanzas hay unas mezcolanzas esto está dando brochazos de cantismo a la escolástica que la destruye lo que se consigue es destruir el sistema claro si es que es lo peor es como las medias las medias verdades que son mentiras dobles ¿no? o sea cuando cuando uno hace semejante mezcla ¿no? eclecticismo lo que haces es destruir no construir sino destruir y eso es lo criticable sí, sí claro y tú lo has hecho y por eso yo te lo te lo valoro bien bueno Marcelino ¿dices algo? no, no poco más tengo que decir que lo que que lo que ha dicho Tomás y bueno nada más que felicitarte por la por la conferencia y que ha sido un placer estar aquí con vosotros claro como siempre si me permitís os digo solo una cosilla ya muy bien muy bien a ver tengo muchas ganas de cerrar bueno aunque yo creo que no se dice cerrar no, no 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 tienes por qué cerrarlo bueno pero publicar lo que bueno sí pero luego tienes que añadir y añadir os digo que en la primera página están los agradecimientos y estáis ahí vosotros dos Marcelino ya fue de los primeros que leyó y los consejos que me dio y lo que me contó pues hicieron que hubiera importantes transformaciones tú también Tomás y la de hoy es otra otra que que hay que que hay que mirar lo mejor hay que mirar lo mejor para que tomarla en cuenta y ya está la cosa salga pues lo mejor posible porque esto de esto se trata de hacer una cosa que tenga cierto cierto rigor en el sistema ¿verdad? para algo y que le sirva a otros si es que si es que es la cosa así o sea que muchas gracias muchas gracias por por y enhorabuena 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 bueno pues entonces nos despedimos ya ¿no? sí amigos muchas gracias lo he dicho y bueno ya está hasta que nos veamos hasta la próxima eso es hasta la próxima bueno sigue grabando María yo creo que ya habrá cortado tengo que deciros que yo tuve que ausentarme dos momentos por necesidades domésticas ya sé ya sé ya sé no hace falta entrar en detalles no 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 sin entrar en detalles simplemente simplemente era eso pero más o menos he seguido como estamos fuera de grabación he seguido el hilo de la he seguido el hilo de la no digas nada que Marí te lo saca luego bueno oye oye pues ahora sí ya fuera off the record que dicen los los ingleses no muchas gracias queridos amigos a ti hombre enhorabuena enhorabuena venga muy bien hasta luego venga pues adiós hasta pronto hasta pronto pronto